Hola, buenos días Buenos días Amigos de Practicates Anthony por acá otra vez Buenos días ahí la gente que se está conectando en el chat Bueno, nos reunimos ahora nos encontramos ahora para seguir analizando el libro del nuevo conductor capítulo, capítulo, ¿cierto? y el día de hoy nos toca el módulo 9 que habla de la conducción eficiente ya el título de este módulo es conducción eficiente ya que podemos entender de conducción eficiente ya es una forma de obviamente es es una práctica una conducción eficiente y obviamente esto nos lleva a reducir el consumo de combustible la emisión de contaminantes pero también obviamente la conducción eficiente nos va a llevar a tener una conducción segura practicar una conducción segura ¿cierto? va todo de la mano acá ya entonces dice acá que en esta unidad conoceremos cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes también estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga vamos a conocer qué es la conducción eficiente y cómo afectan el consumo de combustible del vehículo vamos a detallar las acciones que debemos llevar a cabo antes y después de la preparación de un viaje y vamos a entender de qué manera afecta una mala aerodinámica en el consumo del vehículo además identificar las claves de un buen mantenimiento del vehículo y cómo puede beneficiar buenos días a todas las personas que están saludando en el chat luis jazmín marc janet carolina nicolás lorena ya que entendemos entonces nosotros por conducción eficiente ya es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético de su vehículo ya al final esto es una actitud ya es una actitud frente a la conducción por eso le decía que va todo de la mano va todo la convivencia vial educación vial conducción eficiente conducción segura cuál cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente la conducción eficiente reduce el consumo de combustible acá hay diversos estudios realizados por agencias chilenas de eficiencia energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 a un 15% el consumo del combustible ya eso que está en negrita ahí es importante ese dato una conducción eficiente puede permitir reducir entre un 10 a un 15 el consumo del combustible en el vehículo ya y aquí ya empezamos a ver cuáles serían los tips o las técnicas para ahorrar combustible ¿cierto? esto dice planifique todos sus viajes siempre planifique su ruta y salga con tiempo ya siempre hay que planificar la ruta bueno ahora hoy en día tenemos todo esto los maps ¿cierto? los ways todo para ver cuál es la mejor ruta la más la más conveniente ¿cierto? y la que me va a hacer llegar más rápido ya para ahorrar combustible obviamente esto tenemos que planificarlo cuando habla de planificar que tenemos que revisarlo antes de comenzar la conducción no en plena conducción no tenemos que utilizar estos sistemas manejando ya los celulares ni los gps ni nada de eso entonces esto nos va a ayudar a tomar la ruta menos congestionada nos va a permitir ahorrar combustible y llegar más rápido ¿ya? y obviamente estos sistemas nos permitirán constatar posibles rutas más despejadas obviamente si yo evito los tacos ¿cierto? los atascos los el tránsito muy denso voy a ahorrar combustible también yo entre más me voy deteniendo y acelerando más voy a ir gastando esto también es súper importante que dice mientras más carga hay en el vehículo mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo ya sea entre más cargue mi vehículo yo más voy a gastar también combustible dice con menor carga se requiere menos esfuerzo en el vehículo esto se traduce a menos consumo ¿ya? cuanta más carga lleve en el vehículo mayor es su consumo de combustible esto se debe a que el motor necesita trabajar más para mover el peso adicional lo que incrementa el esfuerzo y la energía requerida el aumento de peso también puede afectar la aerodinámica y la resistencia al rodaje obligando al motor a consumir más combustible para mantener la misma velocidad y rendimiento o sea el vehículo se va a ir frenando entre más masa entre más carga el vehículo se va a ir bajando la velocidad eso habla de la resistencia al rodaje además la mayor carga puede generar un desgaste más rápido de componentes como neumáticos y frenos lo que puede llevar a un mantenimiento más frecuente y costoso entre más carga obviamente yo voy a tener no solamente mayor gasto de combustible sino que un mayor desgaste en los neumáticos cierto y en los frenos me va a costar más frenar el vehículo entre más carga más esfuerzo va a necesitar para frenarlo por ahí Luis ya ahora sí entonces mayor carga obviamente mayor es el consumo también nos dice acá que debemos cuidar la aerodinámica de nuestro vehículo ya si tiene un porte equipaje o bulto en el techo el consumo puede incrementar por sobre veinte por ciento en carretera ya o sea un porte equipaje en el techo como aparece acá en la figura debemos utilizarlo debemos llevarlo en el techo solamente cuando lo vamos a utilizar ya lo mismo que las parrillas grandes cierto también solamente si se van a utilizar no por estética porque eso obviamente nos va nos va a perjudicar en la aerodinámica del vehículo ya por ejemplo bueno recuerdo a mi papá antes se compró una vez para su camioneta un porte equipaje lo utilizó y después lo dejó puesto dijo no es que me gusta cómo se ve se ve bonito ya pero al final gastaba más combustible con él porque obviamente creaba más resistencia al aire sobre todo en altas velocidades dice acá cuidar la aerodinámica de un vehículo ofrece múltiples beneficios en primer lugar mejora la eficiencia de combustible al reducir la resistencia al aire ya lo que se traduce en un menor consumo de gasolina y por ende en ahorro económico además una mejora aerodinámica contribuye a una conducción más suave y estable especialmente a altas velocidades incrementando la seguridad del vehículo también reduce las emisiones de gases y contaminantes entre más aerodinámico el vehículo obviamente tiene una mejor conducción por eso que los vehículos por ejemplo entre más deportivos son los que tienen más velocidad aunque obviamente acá en Chile no se pueden pasar los 120 kilómetros por hora en ninguna parte en otros países sí por eso que hay vehículos más aerodinámicos son los que toman mayores velocidades los que alcanzan mayores velocidades ayudando a proteger el medio ambiente también ya por último optimizar la aerodinámica puede mejorar el rendimiento general del vehículo incluyendo su velocidad y aceleración ya así que la aerodinámica en este caso es súper importante cuidarla ya solamente llevar obviamente portaequipajes ocultos en el techo cuando es necesario el siguiente consejo acá dice controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular una reducción de 5 psi del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3% va a tener la presión adecuada en las ruedas de tu vehículo no sólo mejora la seguridad sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia de combustible una presión correcta asegura un mejor agarre y estabilidad en carretera en carretera reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control ya si nosotros tenemos el vehículo con el aire correspondiente obviamente vamos a tener mejor control del vehículo el vehículo no se va a roncear ¿cierto? acá dice Luis dice profe ¿qué es PCI? PCI es una sigla que está en inglés creo ¿ya? PCI es una sigla que está en inglés ¿ya? y creo que significa tiene algo que ver con el aire pero la sigla PCI es una sigla que está en inglés creo que dame un momentito lo voy a revisar para que salgamos de lado PCI significa dice el significado PCI corresponde a la dominación en inglés pound force per square ¿ya? eso significa PCI ¿ya? y se traduce ahí está de nuevo entonces significa libra por pulgada cuadrada eso significa PCI ¿ya? obviamente PCI está en en inglés dice también otra pregunta dice profe ¿y el auto tiene luces testigos que indique eso eso según el vehículo hay vehículos ya los más modernos obviamente indican todo cuando un vehículo cuando un auto tiene bajo nivel de aire un neumático te aparece ahí una señal amarilla con un neumático medio desinflado pero esos ya son los vehículos más full más tecnológicos ya son muy pocos obviamente ya y dice o PCI esperemos no salga en el examen si puede aparecer ya puede aparecer PCI porque obviamente cuando nosotros vamos a a echarle aire a los neumáticos aparece por PCI cierto y en la etiqueta que usted va a mirar cuando abra la puerta del conductor hay una etiqueta que indica cuánto aire tiene que echarle a sus neumáticos también va a aparecer por PCI ya entonces tiene que saber que PCI es la medición del aire en los neumáticos ya no nos interesa tanto qué significa no nos va a preguntar qué significa esta sigla PCI no nos va a preguntar eso pero tenemos que saber que PCI es la sigla para saber cómo se miden los neumáticos el aire en los neumáticos ya entonces dice también contribuye a una vida útil más larga de los neumáticos ya si nosotros tenemos los neumáticos con el aire con la presión de aire adecuado se van a desgastar de manera uniforme ya esto también es súper importante que tienen que saber que si el neumático está con un nivel superior al indicado por el fabricante se va a desgastar más en la zona central de la rodadura ¿cierto? en la zona de rodadura en la parte central y si el neumático tiene menos presión de aire del indicado se va a desgastar más en los costados de la zona de rodadura con mucho aire se gasta más al medio y con poco aire se gasta más en los costados ya eso también es una pregunta que puede aparecer en el examen de conducir ¿ya? ¿cierto? un neumático con poco con bajo nivel de aire se desgasta en los costados mucho nivel de aire se desgasta en el centro de la zona de rodadura y también obviamente los neumáticos inflados correctamente pueden ahorrar dinero al reducir la resistencia al rodaje haciendo que el vehículo sea más más eficiente en cada kilómetro obviamente los neumáticos desinflados van a ser más pesados van a hacer que el vehículo que el motor tenga que esforzarse más para poder moverlo ¿ya? nosotros cuando tenemos nos falta aire en algún neumático del tren delantero nos damos cuenta en el volante se pone más pesado se carga ¿cierto? entonces es así dice Nicolás profe ¿cómo es eso mucho aire a los costados? ¿ya? cuando la rueda por ejemplo la rueda si yo la inflo demasiado si le pongo mucho aire se va a desgastar más en el centro ya la rueda va a quedar más más inflada obviamente imagínense va a quedar como un huevito se va a desgastar más en la zona del centro de la rodadura si el neumático tiene poco aire ya menos aire de lo que indica el fabricante se va a desgastar más en los costados porque va a tener más el contacto que va a tener con el piso va a ser más en los costados que en el medio por eso es así ¿ya? y es una pregunta que aparece aparece le va a decir si un neumático tiene menos nivel de aire del adecuado ¿dónde va a ser el desgaste de la zona de rodadura? y si tiene menos en los costados si tiene mucho en el centro recuerden eso y les puede aparecer ¿ya? de nada Nicolás entonces dice también la siguiente realice todas las mantenciones oportunamente ¿ya? hay elementos claves para mantener un buen rendimiento un filtro de combustible en mal estado puede incrementar un consumo de 0.5% de consumo obviamente y un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1.5% rendimiento ya un filtro de aire muy sucio incluso puede perjudicar más tenemos que entender nosotros que el vehículo de donde nace la energía donde nace la energía para el movimiento del vehículo es una cámara ¿cierto? del pistón es una clase bien de mecánica pero más o menos hay que imaginarla ahí se produce una obviamente una compresión y una explosión ¿cierto? y esta explosión se debe a la mezcla del aire con el combustible ¿qué pasa si el filtro de aire está sucio? obviamente la mezcla va a ser más rica en combustible que en aire por ende vamos a gastar más combustible entonces un filtro de aire es súper importante para el consumo para el rendimiento y para el comportamiento del auto también cuando uno no ha cambiado el filtro de aire uno siente el vehículo más pesado como que tiene que acelerarlo más para que se mueva ¿cierto? y obviamente una vez que cambiamos todos los filtros hacemos la mantención sentimos el aire el auto mucho más ágil ¿ya? entonces acá yo creo que aquí se quedó corto en esto de 1.5% el rendimiento puede ser incluso más con un filtro de aire demasiado tapado demasiado sucio el filtro de aire es el filtro obviamente para evitar que ingresen partículas ya sea suciedades o elementos a la cámara para que entre solamente el aire puro ¿cierto? y obviamente eso va atrapando todas estas partículas todo el polvo la suciedad los bichos que van ingresando los van atrapando el filtro de aire en algún momento obviamente se tapa este filtro se ensucia tanto que ya no deja pasar el aire o deja pasar muy poco aire entonces a la cámara ya llega una mezcla más rica en combustible lo que va a hacer obviamente que se queme combustible necesariamente dice acá seguir rigurosamente las recomendaciones de mantenimiento del fabricante no solo aseguran un funcionamiento confiable y seguro del vehículo sino que también mejora su eficiencia mantener los filtros limpios y el aceite fresco optimiza el rendimiento del motor lo que se traduce en una mejor economía de combustible en resumen un mantenimiento adecuado no solo protege su inversión sino que también te ayuda a ahorrar dinero y reducir la huella ambiental obviamente entre más combustible quemamos más contaminamos ¿cierto? y la siguiente dice encienda el motor sin pisar el acelerador ya los vehículos nuevos por ejemplo no necesitamos pisar el acelerador para encender el vehículo esto se da de manera automática ¿cierto? si el vehículo por ejemplo necesita más inyección de combustible el computador lo hace solo ya es cosa de que se den cuenta cuando ustedes arranquen su vehículo en la mañana parte acelerado ¿cierto? hasta que el vehículo toma la temperatura necesaria y se va bajando y va tomando ya las revoluciones adecuadas entonces cuando encendemos el motor prefiere no pisar el acelerador pues tal acción solo provoca un incremento de consumo al arrancar el auto sin pisar el acelerador se permite que el sistema de gestión del motor funcione de manera óptima esto ayuda a mantener un arranque suave y eficiente reduciendo el desgaste del motor y mejorando la economía de combustible además evitar pisar el acelerador y necesariamente al iniciar se minimiza las emisiones de gases contaminantes y contribuye a un manejo más seguro y controlado entonces esto ya no lo vamos a hacer ya no vamos a pisar el acelerador para dar arranque al vehículo debería ser solamente dando el arranque o pisando el embrague hay algunos vehículos que dicen que te exigen el embrague a fondo para dar arranque o si no no parten pero el acelerador no deberíamos pisarlo antiguamente esto se hacía también de manera manual los vehículos antiguos ya hablando de los años 80 tenían el chupete que se le llama arcebador que nosotros cuando el vehículo en la mañana cuando estaba frío lo accionábamos dábamos arranque y el vehículo partía acelerado ahora son todos computalizados todos electrónicos todo esto se hace de manera automática y acá la siguiente dice al conducir acelere de manera suave evita acelerar a fondo las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible ya no vamos a pisar el acelerador a fondo es el acelerador es el pedal que vamos a pisar con más cuidado ya siempre el acelerador aparte que es livianito cierto acelerar a un vehículo solo no solo mejora el confort de los pasajeros ya acelerar suave no solo mejora el confort de los pasajeros sino que también beneficia el motor y el consumo de combustible y obviamente una persona un conductor que está acostumbrado ya lo que le llamamos nosotros el piecito de plomo cierto que tiene el pie muy pesado que se le va de golpe obviamente no es agradable para el pasajero tampoco cierto porque la aceleración en brusco obviamente la fuerza que genera nos va a llevar todo el rato cabeceando ya no es solamente eso sino que también beneficia el motor y el consumo del combustible esta práctica reduce el desgaste innecesario de los componentes mecánicos prolongando la vida útil del motor y de la transmisión ya entonces las aceleraciones bruscas tenemos que tratar de evitarlas por ejemplo los conductores profesionales ya cuando van a sacar licencia para manejar vehículos de pasajeros les enseñan las técnicas del pie de pluma cierto lo más suave posible incluso había una una empresa de buses que le hacían una prueba a los conductores antes se subían tomando una taza de café y ellos tenían que conducir dar una vuelta y no se les debía derramar en ningún momento el café para que pasaran la prueba cierto entonces imagínense hasta eso llegan porque obviamente ellos se se aseguraban de que el conductor iba a cuidar la máquina cierto no iba a gastar más combustible del necesario iba a prestar un buen servicio a los pasajeros además ayuda a mantener una conducción más eficiente en términos de consumo de combustible ya que evita consumos innecesarios al arrancar bruscamente con una aceleración suave se logra una experiencia de manejo más fluida y segura minimizando el desgaste de los frenos y proporcionando una respuesta más predecible en situaciones de tráfico cierto yo siempre digo esto si nosotros no tenemos aceleraciones bruscas tampoco vamos a necesitar frenar de manera brusca si yo acelero suave también voy a lograr frenar suave cierto y las sabemos que las aceleraciones bruscas y las frenadas bruscas no son parte de una conducción eficiente dice aquí también conduzca siempre a una velocidad óptima si bien en carretera se permite el límite de velocidad de 90 100 y hasta 100 kilómetros por hora se debe tener en cuenta que altas velocidades el rendimiento del consumo se reduce bastante del orden de un 10% y más ya siempre tenemos que llevar el vehículo dentro de la zona eficiente ya hay vehículos que en el tacómetro en el par de las revoluciones tiene marcado una zona verde ya otros no pero mayormente la zona eficiente siempre está entre las 1500 y 1800 hasta de repente 2000 revoluciones ya si mi vehículo yo para llevarlo a 120 mi vehículo tiene que ir a 2500 revoluciones voy a estar gastando mucho más combustible ya para llevarlo a más de 120 entonces siempre tenemos que ver hasta dónde cuál es la parte eficiente del tacómetro de mi vehículo ya entonces yo siempre lo llevo ahí y voy a de esa manera yo podría ahorrar combustible en autopista o en carretera ya no es necesario irse a 120 muchas veces a lo mejor mi vehículo en ese en ese rango me va a dar 90 kilómetros por hora 95 100 y ese sería el rango adecuado para conducir entonces mi vehículo para llevarlo ahorrando combustible por así decir ya evite exigir el motor dice acá un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos ya va muy de la mano con lo que le estaba hablando recién ya hay que evitar exigir mucho el motor siempre y cuando no obviamente innecesariamente ya si yo voy en una subida cierto subiendo un cerro tengo que subir las revoluciones tengo que exigir el motor o si no no lo va a subir cierto después ahorro esa misma benzina a lo mejor la voy a ahorrar cuando baje el cerro ya pero innecesariamente no lo vamos a exigir no subir más las revoluciones siempre como dije hace un rato mantenerse en el rango de eficiencia del vehículo ya que como les digo sería entre 1500 a 2000 revoluciones esto lo podemos manejar obviamente con la caja de cambio con las marchas pasar las marchas de manera adecuada ya basarse según las revoluciones ya decir yo paso las marchas a las 1800 revoluciones a las 1600 a las 2000 según sea también como se comporte mi vehículo lo siguiente dice mantenga una distancia prudente ya mantener una distancia prudente al conducir mejora la eficiencia de varias maneras permite frenar y acelerar de manera más suave lo que reduce el consumo de combustible y el desgaste del vehículo esta práctica también disminuye la necesidad de realizar maniobras bruscas contribuyendo a una conducción más fluida y constante lo que optimiza el flujo del tráfico en conjunto mantener una distancia adecuada incrementa la eficacia y la economía en la conducción diaria yo si llevo una distancia adecuada obviamente y llevo una velocidad constante muchas veces ni siquiera va a ser necesario frenar ya solamente con quitar el pie del acelerador mi vehículo yo bajo un poco la velocidad y mantengo si esto no va a ser si yo voy por ejemplo pegado con el vehículo que va adelante acelerando frenando él frena yo freno de golpe vuelvo a acelerar voy a ir gastando mucho más combustible va a ser más peligrosa la conducción ya no va a ser tan tranquila entonces lo mejor es mantener una distancia prudente y llevar una velocidad constante dice acá también que va muy de la mano con lo que está arriba evite frenadas de último minuto al fin de reducir el consumo energético se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible de este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad va muy de la mano con lo que estábamos hablando recién obviamente si yo mantengo una buena distancia no voy a necesitar realizar frenadas de último minuto frenadas de emergencia ya solamente voy a ir bajando la velocidad disminuyendo quizás con la misma marcha y quitando el pie del acelerador lo siguiente nos dice cierre las ventanas ¿qué quiere decir esto? conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea ya obviamente al aumentar la velocidad mayor va a ser la resistencia al aire cuando las ventanas están abajo ya el flujo de aire entre el vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica lo que llamamos también el efecto para caída ya si yo voy por ejemplo entro a la autopista voy a más de 60 km por hora 70, 80 llevo la ventana abajo obviamente va a haber más resistencia al aire el vehículo crea un efecto para caída lo cual me va a frenar el vehículo ¿cierto? va a ser lo más más resistente al rodaje y al aire voy a necesitar más esfuerzo para moverlo y aquí como dice mayor consumo de combustible a velocidades más altas como en carreteras y autopistas la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente entonces ya en autopista quizás cuando estemos acá en zona urbana ¿cierto? ahí podemos bajar los vidrios porque no vamos a producir altas velocidades pero ya en autopista siempre va a ser mejor cerrar las ventanas y quizás usar los sistemas de ventilación utilice el aire acondicionado de forma racional debemos tener en cuenta que una temperatura de 24 grados es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente ya ya sea de aire acondicionado o de calefacción ojo con la calefacción también que hay gente que pone mucho la calefacción y eso es peligroso nos da sueño ya si nosotros ponemos la calefacción muy alta es muy probable que nos dé el sueño que empecemos con la somnolencia en la conducción ya el uso del aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano pero se advierte que aumenta el consumo de combustible hasta un 20% en condiciones extremas como lo mismo que les comentaba hace un rato así como hay gente que le gusta mucho la calefacción hay gente que de verdad se pasa con el aire acondicionado o sea lo ponen al máximo van muertos de frío entonces tampoco es necesario como dice acá arriba la temperatura ideal está entre unas 23-24 grados para mantener un ambiente agradable dentro del habitáculo dentro del vehículo ya se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior pero se señala que sobre 60 km por hora esto puede generar resistencia aerodinámica lo que hablábamos en la otra en el otro recuadro cierto y luego dice acá siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo y luego activar el aire acondicionado si es necesario finalmente se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar a destino para evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar su salud ya habemos personas que somos medio sensibles en ese sentido los cambios de temperatura yo cuando uso mucho aire acondicionado para el verano siempre me enfermo cierto cuando me he tomado la garganta por lo mismo porque de repente uno usa el aire acondicionado va muy frío arriba del vehículo después se baja nuevamente al calor después se sube al vehículo entonces hay que tratar de manejar bien esto no irse a los extremos ya así que eso sería y acá vamos a ver un videíto cierto un vehículo que se mueve con el aire acondicionado o con la estación encendidas al máximo puede llegar a gastar un 20% más de gasolina la idea no se sube de frío ni de calor sino que aproveches otros sistemas de ventilación lo que al menos no los utilices a su máxima capacidad los neumáticos con una baja presión pueden aumentar la resistencia rodaje y tener la economía accesible al centro neumático centrado según las explicaciones del fabricante puedes encontrar esta información en una etiqueta que se encuentra al costado de la puerta del conductor esto me lo preguntan siempre ¿cómo saber yo cuánto aire debo ponerle a mi vehículo? acá al costado del vehículo como muestra aquí cuando yo abro la puerta está esta etiqueta esta etiqueta que está aquí ahí sí ahí está la etiqueta que a mí me va a indicar cuánto aire debo ponerle a mi vehículo obviamente está indicado en PCI como hablábamos hace un rato ya por ejemplo este vehículo puede utilizar todas estas medidas de neumáticos obviamente dependiendo del modelo los modelos más básicos muchas veces tienen llantas más chicas ¿cierto? ya los otros modelos tienen llantas más grandes yo ubico obviamente cuál es mi modelo cuál es el neumático que está usando mi vehículo lo ubico obviamente dice cuánto es el máximo de carga del neumático y cuánto debo poner yo de de aire por ejemplo acá siempre los PCI se miden entre 30-40 PCI más o menos dice que con carga normal en la parte frontal tengo que poner 33 PCI y en la parte trasera 30 ya en estos tres tipos de neumáticos ya y con carga máxima 33 parejo ya 33 PCI parejo dice ya esos son los ahí yo puedo ver cuánto debo ponerlo obviamente estas maquinitas que vemos nosotros en la gasolinera ¿cierto? en las bombas en las estaciones de servicio están también por PCI usted pone ahí los 33 conecta la manguerita y espera que llegue hasta el hasta lo indicado ¿ya? eso es importante lo preguntan mucho también ¿cómo se puede saberlo yo? tienen que ubicar esta etiqueta obviamente ubicar la medida de su neumático que ahí aparece la medida completa los que no saben qué significa esta medida la primera medida ¿cierto? por ejemplo voy a hablar de este del 175 del segundo la primera cicla dice que es 175 eso indica el ancho de la zona de rodadura el ancho del neumático la siguiente el siguiente número indica el alto en relación al ancho ¿cierto? un 65% del ancho es el alto y el 14 es el aro ya este indica que este neumático es aro 14 ¿ya? así que eso les podría decir sobre los neumáticos que lo preguntan harto ¿cierto? vamos mantener tu vehículo en buenas condiciones es fundamental para ahorrar combustible aquí hay algunas recomendaciones claves cambiar el aceite del motor según las recomendaciones del fabricante puede mejorar mucho la eficiencia del combustible asegura desde que los filtros de aire y combustible estén limpios y en buen estado ya bueno ahí podemos ver un filtro de aire ¿cierto? ese filtro de aire obviamente está más o menos sucio ahí tenemos que ir viendo nosotros ahí en esas mismas cavidades se va juntando polvo ¿cierto? bicho toda la suciedad que puedan ingresar al vehículo disculpen al motor ya dice Paloma esa pregunta me salió la del ancho la del ancho del neumático por eso se los explicaba porque es una pregunta también puede aparecer esa pregunta que significa la primera el primer dígito del neumático le aparece un neumático ahí con ese mismo dígito ¿qué indica el primer dígito? ¿qué indica el segundo dígito? ya ustedes tienen que saberlo ya que el filtro de sucio puede reducir la deficiencia del motor cuando te acerques a un semáforo de rojo o a un pucio de prioritario necesitas frenar o debes poner el vehículo en medio de participación porque al hacerlo mientras el vehículo está en movimiento el motor necesitará más combustible para mantenerse encendido lo que hará que consuma más además perderás el beneficio del frenado que proporciona el motor al estar en una marcha mientras sumen es mejor mantener una marcha enganchada al final ya que ayuda a ahorrar combustible y mejorará el control del vehículo al aprovechar el frenado del motor ya lo que aparece ahí al último es decir que no es recomendable desenganchar el vehículo antes de detenerse ya mucha gente que hace esto que por ejemplo ve que el semáforo dio rojo va a no sé 50 metros antes y pone el neutro y se va con el vuelito ya antiguamente estaba esa creencia de que con eso uno ahorraba combustible y al final no es así porque al poner el neutro yo desconecto las ruedas la dirección la rueda del motor en este caso el motor tiene que seguir girando porque no se detiene tiene que seguir girando para esto necesita inyectar más combustible en cambio si yo lo llevo la marcha enganchada cierto puesta la misma rueda el mismo giro de la rueda me va a hacer girar el motor por lo cual no va a ser necesario inyectar combustible ya solamente con el hecho de quitar el pie del acelerador dejar la marcha puesta el motor va a ir girando con el giro de la rueda ya el mismo movimiento rotativo de la rueda se va a transmitir al motor y lo va a hacer girar sin necesidad de gastar combustible por ende no es necesario desenganchar con tanta anticipación o sea poner el neutro ni pisar el embrague tampoco con tanta anticipación ya eso quiere decir dice que los principios de conducción segura originan una conducción eficiente ya los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía los principios los principales principios que fomentan la seguridad y eficiencia son atención a las condiciones que rodean al conductor dice que le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros asimismo un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambio reducen el consumo de combustible como le estaba explicando lo que aparece ahí en el video los adelantamientos se debe tener una plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra esto evitará elevar demasiado las RPM y generar consumos excesivos ya de repente si yo tengo que hacer un adelantamiento y cuento con muy poco tiempo porque viene un vehículo de frente obviamente voy a tener que acelerar mucho mi vehículo para hacerlo lo más rápido posible eso va a generar consumos excesivos porque voy a estar forzando demasiado el motor en un tramo corto distancia mínima con el vehículo que procede también habla el tema de la distancia y el estado de salud el estrés y el cansancio al estar poco atento constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas ya como un retraso en la en el paso de las marchas frenar con la frenar con la técnica incorrecta entre otras todos los consejos vistos en este capítulo de condiciones eficientes ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más su vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo usted mismo sino también el medio ambiente así que eso sería el tema de conducción eficiente como nos queda tiempo vamos a realizar un test cortito de este tema ya denme un momentito para prepararlo entonces vamos a crear el desafío un punto de vista beneficiente ACV difícil 10 preguntas ya entonces la primera pregunta dice son medidas de ahorro equivocadas A. realizar el mantenimiento del vehículo según kilometraje B. bajar pendientes en punto muerto o sea en neutro sin meter ninguna marcha o sin contacto ya con el vehículo detenido porque pueden bloquearse la dirección y dejan de fusionar otros sistemas como los frenos y C. frenar con cuidado y con anticipación suficiente para aprovechar las inercias y hacerlo con suavidad ¿Cuál sería una medida de ahorro equivocada según lo que vimos hoy día? B. dice Camila, Paloma, Marc, Nicolás, Constanza, Paulina Francisca, Luis, Watson, Miguel, Carolina, Janet B. bajar pendientes en punto muerto o sea en neutro sin meter ninguna marcha o sin contacto también se sabe que hay gente que para el vehículo para bajar aparte de ser no es una medida equivocada es súper peligroso porque se bloquea la dirección y puede dejar de funcionar otros sistemas como los frenos la bomba de frenos no estaría funcionando si el vehículo está detenido ya por ende nos va a costar mucho más frenar entonces sería la letra B 2. si se detiene por más de un minuto se recomienda A. dejarlo en primera para una salida atenta B. no desenganchar el vehículo C. apagar el motor D. poner neutro B. dice Lorena, Paloma, Rosa, Luis, Watson, Paulina, Lorena también dicen que es Marc, Miguel, dicen que es la C dicen que es la C apagar el auto si nos detenemos por más de un minuto obviamente se recomienda detener el motor del vehículo porque estaríamos consumiendo combustible en vano, ¿cierto? sería la C 3. cuál es la base para una conducción eficiente A. el problema de accidente de tránsito B. practicar una conducción segura y C. conducción en circunstancias especiales ¿cuál es la base de una conducción eficiente? B. dice Paloma, Christopher, Rosa, Marc, Luis, Janet, Carolina, Miguel, Constanza, Paulina dicen que es la letra B practicar una conducción segura en la base para una conducción eficiente 4. qué factor influye en el consumo de combustible A. el diámetro del todo escape B. la aerodinámica del vehículo y C. la longitud del cigüeñal B. dice Constanza, Paloma, Paulina, Camila, Janet, Carolina C. dice Rosa B. dice Janet Rosa ahora dice que es la B B. dice Lorena Marc Dijimos que era la B entonces la letra 4 o sea la pregunta 4 la B vamos por la siguiente la forma de conducir tiene gran importancia las emisiones de gases contaminantes que destruyen nuestro medio ambiente y son nocivos para la salud ¿de qué manera un conductor no contribuye a un mejor medio ambiente? A. manteniendo el motor en ralentí B. moderando el uso del aire acondicionado y C. parando el motor cuando vaya a estar detenido en un largo rato ¿ya? el motor en ralentí es mantenerlo encendido ¿ya? el ralentí es como la las revoluciones mínimas que un vehículo puede mantenerse andando ¿ya? las vueltas mínimas que puede dar el motor para que se mantenga encendido bueno ya en este caso mejor medio ambiente A. dice Camila o sea Camila pregunta que ralentí ya le expliqué A. dice Watson, Luis, Paulina, Janet, Miguel se me había ido la señal sí ahora volví a a proyectar Janet dice que es la A manteniendo el motor en ralentí ¿ya? ya lo que les comentaba sobre el ralentí es que son las revoluciones mínimas para que el vehículo se mantenga se mantenga andando que mayormente son 750 aproximadas ya las vueltas mínimas que puede generar un motor para que se mantenga andando si baja desde del ralentí el motor se detiene eso es ralentí o sea sin acelerarlo y obviamente sin detenerlo queda una velocidad mínima el tacómetro o sea a una a una revolución mínima eso sería el ralentí y obviamente cuando dicen no que está tiene el ralentí muy alto es cuando está acelerado ya sin acelerarlo por ejemplo si un motor está a mil revoluciones mil doscientas revoluciones es un ralentí muy alto ya y cuando tiene el ralentí muy bajo el motor se para no queda andando le da arranque tira andar y se detiene porque el ralentí está muy bajo ya eso es entonces sería la letra A acá en la cinco seis cuando el neumático tiene menos aire que es necesario que sucede A exige menos trabajo para poder moverlo B pierde la adherencia C exige más trabajo para poder mover el vehículo y D la dirección tiende a ser más liviana ¿qué pasa cuando un neumático tiene menos aire del necesario? C dice Paloma Lorena Miguel Janet dicen que es la C Camila Marc Luis Carolina Janet ¿qué exige más trabajo para poder moverlo? ¿ya? marcamos la letra C y vamos a la siguiente siete utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permitirá obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo esto es A falso B verdadero B dice Junior Miguel Camila Constanza Janet Marc Luis Paloma dicen que es la B que esto es verdadero ¿ya? dejamos la B entonces y vamos a la pregunta número ocho ¿qué es la eficiencia energética A hacer menos hacer menos gastando menos B hacer lo mismo de siempre gastando menos y C hacer lo mismo de siempre gastando más ¿qué sería eficiencia energética en este caso? B dice ahí Miguel Solange Marc Constanza Camila Janet Lorena Janet dicen que es la D hacer lo mismo de siempre pero gastando menos eso sería eficiencia energética nueve las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible esto es A verdadero B falso Carla dice que es B falso Marc Constanza Miguel Luis dicen que es la B que es falso Junior Camila Janet Carolina Solange Watson dicen que es falso que las marchas más bajas tienen menos consumo de combustible ya las marchas más bajas son marchas de fuerza obviamente de esfuerzo ya por ende sería falso y 10 dice si se observa que el exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastada excesivamente que el borde exterior si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastada excesivamente o sea los bordes exteriores se debe tener cuidado al girar el volante excesivamente B corregir el ángulo de caída ya que es excesivo C corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente y D tener cuidado con la utilización de los frenos porque tal desgaste debido al continuo bloqueo de las ruedas ¿ya? si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura borde exterior o sea este de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente se debe el ángulo de caída eso es cuando nosotros hablamos de la alineación el ángulo de caída es este del neumático lo derecho ¿cierto? que el neumático esté derechito cuando el neumático tiene estas diferencias cuando quizás no está no está derechito tiene como una una desviación es que está desviado el ángulo de caída ya b dice janet junior dicen que es la b ya b en este caso hay que corregir el ángulo de caída ya hay que corregirlo porque si está desgastado solamente en un en un lugar solamente en el en el borde exterior es porque el que está mal ahí el ángulo de caída no está derechito si no está plomado el neumático está está no tiene no está bien el ángulo de caída esto hay que corregirlo y eso se hace con la alineación ya b dice janet luis marc entonces vamos a poner la b corregir el ángulo de caída ya que es excesivo y eso sería como son 10 preguntas nomás corregimos y están todas correctas acá era la b habría que corregir el ángulo de caída ya que sería excesivo el ángulo sería excesivo por ende habría que corregirlo por eso que tiene está excesivamente gastado en la banda de rodadura en el lugar en la parte en el borde exterior bueno aquí ya vimos lo que es la marcha obviamente acá dice que si el ángulo es insuficiente sería lo contrario la banda de rodadura se desgastaría obviamente excesivamente en el borde interior ya en el borde interior ya la 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 alineación eso es lo que corrige no solamente el ángulo de caída sino que es el otro ángulo también que las dos ruedas estén derechitas que las dos ruedas estén proyectando todas las dos hacia adelante perfectamente ya eso es también lo que lo que corrige la alineación ya el ángulo de caída y el y la y la proyección del neumático obviamente si esto no está bien el neumático se va a desgastar de manera dispareja cierto entonces eso es lo que corrige la alineación que hacemos nosotros en el vehículo ya y esto cómo qué pasa por qué se pierde la alineación cuando nos caemos en hoyos en las calles cierto cuando chocamos la rueda con la con la solera cuando subimos solera de repente muy bruscamente con el vehículo ahí se va perdiendo la alineación entonces cada cierto tiempo hay que revisarla ya esto se lo realizan también cuando uno lleva el vehículo a la revisión técnica revisan que la alineación esté en perfectas condiciones ya así que esa sería la clase de hoy espero que les haya servido ya que si tenían algunas dudas las hayan sacado cierto así que con eso estaríamos terminando la clase de hoy espero que tengan todos un muy buen día ya que tengan un buen término de semana los días que quedan las personas que van a rendir el examen que les vaya súper bien ya y eso sigan estudiando y nos vemos en la siguiente clase que es el día de mañana nos vemos mañana entonces que estén chau